Hola, soy una cabeza que va a reaccionar a un tío pasándose Minecraft sin usar mesas de crafteo. ¿Qué te parece? Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Trolletotodos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a reaccionar, como he dicho antes, sí, estoy muy... está todo muy negro y encima solo se ve mi cara, mi grano y poco más. Pero bueno chicos, hoy vamos a reaccionar a un vídeo súper, súper interesante que es de la misma persona que se pasó la semana pasada, si no habéis visto ese vídeo tenéis que verlo se pasaba Minecraft sin romper bloques, pues este tío se pasaba Minecraft otra vez sin usar mesas de crafteo, o sea, what? Así que nada, espero que dejes tu like, que te suscribas ahora mismo y vamos a ver cómo se pasa Minecraft. Ok chicos, pues lo tenemos aquí, así que a la de tres, una, dos y tres. Vale, ¿cómo terminar Minecraft básicamente sin usar la mesa de crafteo? Vamos a ver, vamos a ver cómo lo hace, porque creo que, a ver, sin usar la mesa de crafteo se refiere a no hacerla o directamente no usarla, es decir, ya no es que no la pueda craftear, es que no la puedo utilizar, porque claro, está en un... Qué capullo, se ha encontrado directamente la, 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 un pico de hierro. Vale, no, no la ha usado, vale, o sea, yo me refería a eso, si encuentras una y la usas, o si, eh, directamente ya cero, o sea, si la ves una, la explotas. Vale, vale, pues, eso está muy bien, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta, porque lo hace más interesante. Vamos a ver hasta qué punto. Vale, ha encontrado un templo, no ha encontrado mucha cosa, la verdad, se lleva la TNT, ha convertido al caballo en su mejor amigo, eso está guay, comida tiene, no, eso no lo puedo usar, o sea, el, el trigo ese no lo puede, no lo puede utilizar para, para hacerse el pan, porque no puedo usar la mesa de crafteo, o sea, eso, eso lo sabéis, y la cama, pues, bueno, se ha encontrado una, eso, eso es normal. Estos, ¿sabes? Os dije que me gustaban mucho y los he encontrado y son los que estoy usando últimamente en mis vídeos. Y la verdad que son preciosos, preciosos. Ya habéis visto que ya no soy una cabeza solo flotando, ¿vale? Es que como voy de negro y el croma he puesto un fondo negro, pues, ha sido una locura. Y luego mi grano, que no digáis nada de mi grano, ¿eh? Que es muy vergonzoso. Solo tengo uno en toda la cara y lo tengo ahí en medio, ¿sabes? Bueno, da igual. A ver, ¿Clay por esmeraldas? ¿En serio? ¿Clay por esmeraldas? Vaya chollo, ¿no? En contra de este tío. O sea, ¿10 de clay, una esmeralda? Me parece sumamente una ganga, o sea, baratísimo. Ahora sí encuentra el tío que venda... Mira, ha encontrado. Toma. Toma. Pero... Y hasta ahora, ahora que va... En plan... Las enderpearls no las encuentra... O sea, yo se las compraría a algún aldeano, ¿no? O sea, se puede conseguir más fácil. Creo yo. La mesa de crafteo se refiere también a... Al este. ¿Cómo se llama? Al... Como la mesa de crafteo esta que tenemos los jugadores normales y corrientes. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan... Esto. ¿Veis? Esos cuatro... Esos cuatro huecos. ¿Eso se considera mesa de crafteo? En plan, ¿eso no lo puedo usar? ¿O sí? Yo supongo que sí, ¿no? Más que nada porque... No sé, si no es un poco tal. Vale. Un tesoro. ¡Un tesoro! Mira, ahí está. Hierro. Por un tubo. Y... Y ya está. Eso. ¡Yo! ¡Oigo! ¡Oigo! Súper buen modo. Toma, un cubo. Un cubo. ¡Qué capullo! Pues con un cubo y el lago de lava ya se puede ir al nether. Y ya te puedes ir al nether, campeón. Eh... Iba a decir, ¿qué hace? Ah, que él... Que tiene... Ah, vale, vale. Que está usando la... Está usando la obsidiana que tenía ya de antes. Digo, ¿qué haces? Que rompes... Que pierdes toda la lava. Diréis, ¿cómo lo ha hecho? Vale, por lo que estoy viendo no puede usar tampoco... O sea, no puede craftear nada. O sea, literalmente no puede usar nada. Lo que ha hecho ha sido poner uno de madera encima del fuego. Y ha esperado a que se queme el... La madera. Y con ese fuego ha encendido el portal. Porque no se puede hacer mechero. O sea, el mechero no puede... Puedes hacértelo en tu... En tu inventario, básicamente. Y no lo ha utilizado. O sea, que... Ya veo yo que... Que no. Que no lo puede usar. No lo puede usar, vamos, ni queriendo. Este tío está buscando algo. Este tío le tiene que dar algo el... El aldeano. Porque está... Está subiendo los... Ah, no está. Vale, creo que lo está usando de arma. Creía que estaba cambiando un montón de hachas. Simplemente para... 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 Digamos que... Que el aldeano le dé otros intercambios. Pero no sabía yo que intercambios le podía, ¿verdad? Bueno, se está inflando a... A Enderpearls. ¿Cuántas lleva ella? Seis. Y con este... Ninguna más. Pringao. Bueno, seis Enderpearls. Está guay. Está bastante guay. Tengo pensado hacer, ¿vale? Que esto no sé si lo sabéis. Bueno, no lo sabéis. Porque no lo he dicho XD. Tengo pensado... Hacer un directo pasándome Minecraft, ¿vale? Pero en plan normal. No aquí haciendo locuras. Porque no puedo. Pero tengo pensado probablemente... La semana que viene. Esto lo estáis viendo hoy, domingo 20. Pues probablemente el domingo 27. Esta semana. Probablemente, chicos, hagamos un directo. Pasándonos Minecraft. Aquí en YouTube, ¿vale? El directo va a ser en YouTube. Pasándonos Minecraft de una, ¿vale? Es decir, hacer un directo de... Yo qué sé. Cinco, seis, siete, ocho horas. Las que sean. Pasándonos Minecraft de principio a fin. Así que... ¡Eh, eh, 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 eh! Pero sí. Habíamos quedado que no podía usar eso. ¿Veis? A esto es a lo que me refería. Que esto no se podía usar. O por lo menos no lo estaba usando. Creo. Era lo que tenía yo en mente. A ver. Que no digo que esté mal. ¿Vale? O sea, la finalidad son mesas de crafteo. Mesas de crafteo no ha usado en absoluto. Así que... Por ahora lo está haciendo guay. Por ahora lo está haciendo guay. Supongo que luego en el... ¿Cómo se llama? En el... En las estadísticas... Podrá... Podrá enseñar si... Si ha usado la mesa de crafteo o no. Creo, ¿eh? Al igual que enseñó que no pico ni un solo bloque. A lo mejor puede... Puede poner eso. Que no... Que no pico nada. O sea, que no ha crafteado nada, quiero decir. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero por lo que se ha visto en el vídeo... No tiene pinta. Y parece bastante legal lo que ha hecho hasta ahora. Vale. Cuidado. Cuidado. Eso es. ¿Por qué? Ah, vale. Va a cambiarse de esto. Pero que... También te digo. ¿Por qué vas con unas botas de cuero? Es un poco triste. Vale. Ya encontré el lugar. Encontró el lugar. Vale. Pícalo. Perfecto. ¿Y cuántas flechas tiene? 36 flechas. Un arco medio destruido. Tun, 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 tun. Es que siempre me va a recordar a Fast and Furious esa. El ponerlo. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Literalmente, o sea, lo ha hecho muy, pero que muy bien, o sea, mis dieces, compañero. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Vamos, que lo tiene ya. Vamos, mata eso. Un poco chulo, no me hace. Se le han roto las bodas. Vamos, tres, dos, uno. Eso es. Ha matado al Ender Dragon descalzo. Literal, creo que no tiene zapatos. ¡Yay, yay! Muy bien, muy bien, muy bien. Qué satisfactorio es pillar toda la experiencia. Hay 65 niveles de gratis. Eso es. Vale, aquí lo puede enseñar. A ver. Ítems, mira. Ítems crafteados. Dice, ah, vale. O sea, pone números aquí, pero pone que los tradeos con los aldeanos aparecen como crafteados porque... O sea, porque sí, por eso aparece aquí en las stats. O sea, pone que ha crafteado 41 emeraldas. Pero que realmente habéis visto que no. Era simplemente, pues, cambiándose la escala del aldeano. Y luego pone que ha crafteado la comida. Y bueno, y el hacha, pero porque se la ha cambiado el aldeano también. Y la armadura también se la ha cambiado el aldeano. Y la comida, o sea, lo que crafteas en el horno, es decir, ha quemado la carne y también le sale como que la ha crafteado. Y luego el brick este, supongo que lo habrá quemado en el horno para cambiárselo a algún aldeano también. Y realmente, realmente lo único que ha crafteado y no ha sido en una mesa de crafteo, ha sido el polvo de Blaze y los ojos de Ender. O sea que, 100% legal. A ver, baja, baja, porque quiero ver todo. Aunque, bueno, ya salen ahí los principales. Así que, mis 10 es. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. La verdad que, macho, este tío, cada vez que tal, se pasa a Minecraft de una forma diferente. Ya veremos cómo lo hace la próxima vez. Así que, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que lo remetéis a likes, que apoyéis el vídeo un montón. Que os suscribáis si no estáis suscritos. Y os recuerdo que probablemente durante esta semana os iré avisando que el domingo que viene tendremos un super directo en el canal. Así que, chicos, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!